Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Ven, en el mar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Ven, en el mar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín, te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer Fuerte los aplausos para la bendita Alexandra Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Ven, en el mar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Ven, en el mar de las mariposas contigo La, 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 la ¡Fuerte, fuerte! ¡Los aplausos bien grandes para la bellísima Alexandra en este Vals de 15 años! ¡Felicidades muchachos! ¡Excelente trabajo!